Ok, esto es Monkey Pro Entra en sesión Entra en sesión Entra en sesión Entra en sesión La pequeña guerrera La que no cree La que no cree En bocones En bocones En bocones Y ranchos destructores Desde Santa Elena de Guayden Aquí está Monkey Pro La máquina audio car Monkey Pro Monkey Pro Hasta que salga la luna Vamos a seguir cantando la O Vamos a seguir cantando la O Vamos a seguir cantando la O Hasta que salga la luna A la le 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 la 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 lae A la le 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 la 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 A la le 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 la 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 lae Es Monkey Pro Mezclando para Monkey Pro El más creativo de Guanipa DJ Luis Torres Háblale Háblale Monkey Pro Suena Malandrito Oye, el turno es del feo Así que tirate Tira 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 3-3-3-3 ¡Suscríbete al canal! Richard Coa Richard Coa Víctor David de Venezuela Nontidro Víctor David de Venezuela 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 Víctor David de Venezuela